El tío surcando los huesos infiernos, esquivando por doquier sus vicios eternos Siguen latentes, sin entender, como arrastrados por el piso Como serpientes, sin permiso, sin comprender, incomprendidos, inertes Imposible, no aceptaron, no asequible, nunca entraron por su escaso nivel Contaminados, son deligrantes, te hacen caer, evitando que tú te levantes Sigo bien, cabalgando, espíritu talante, rodando cabezas, filosas, más cortante Narrando certezas, filosofando mi arte, mi odio al oído, con mi lengua aplastante Cuido constante el portal, que no podrás cruzar, obvio, sin mi permiso Tal cual irán directo al piso, antes de bundar el espiral, el trayecto vía el paraíso Que un día me hizo guardián, literal, de la anírica, el léxico y su estética El léxico en la táctica, de la métrica y con ética, resguardo este emblemático linaje La estirpe, defiendo con coraje, a salir lo obligo, de siempre el código matemático Soy quien lo sabe, porto la llave, el cofre, soy quien protege ese rojo Apunta, disparo, el faro te ilumino, el lazaro, el que no tiene ojos, te encamino El eje, el engranaje, el abrumo y la vigila que termina El sentido, orientación, solo te orienta el sentido Esta canción que te atormenta, cuando recito, como anguila, soy el precinto Y tus despojos no entrarán a este recinto El baúl en el fondo, resguardaba lo que te digo, deambulaba en el azul indigo mundo Ven busca de lo que aguardaba este inframundo, de lo inmundo Lo que andaba azul es un mundo, que en la razón de mi tema profundo El don que me dio el parto, cuando el micropón convirtió con razón El barro en prosas, cuando mi corazón sintió unas rojosas Que jamás viviste, y aún así las dijiste, sereno y conciso No es preciso, ya no hay freno en este camino Y menos sin el tren o rumbo al paraíso Hoy vos cuidan el proceso, para poder cruzar ileso Y contar amigos, para avanzar hay que portar la esencia La llama, el grito reclama, conocer el proceso Recorrer la esencia, el mito, el espeso planeta Del polígrafo y libreta En este espejo se pueden ver, lo y tu conciencia El polígrafo es reflejo fiel, de tu ser y tu destello En la cruel existencia, en torno a la experiencia De la que no puedes huir Aquello que puedes y no debes ver o oír Que tienes que callar, o a lo que yo te pueda llevar a hacer Para llegar a la meta, o la ruta discreta En el camino que conlleva rumbo al paraíso No hagas caso miso, antes estoy yo te aviso El destino así lo que hizo El destino así lo que hizo Because the tempo's a trail Break, break, break and eliminate Break, break, break and eliminate Break and eliminate On every trade of a snake, so stay awake